Gracias por continuar en Sintonía, volvemos para conocer detalles de cómo avanza el proceso de construcción de destacamentos entre Sololá, específicamente los municipios de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacá. Nos encontramos en el cantón Chiquich de Nahualá, Sololá. Acá el cuerpo de ingenieros del ejército está construyendo el segundo destacamento que forma parte de los acuerdos y lo prometido por el señor presidente constitucional de la república. Este destacamento también tendrá capacidad de hasta 50 soldados y en este momento el cuerpo de ingenieros está construyendo la cuadra principal o el dormitorio principal que es prefabricado. Los destacamentos cumplirán distintas funciones, entre estas realizar patrullajes de seguridad, ejercer la presencia del Estado en la región, tener comunicación cercana con autoridades ediles, municipales y líderes locales. Además, mantener un diálogo constante con comunitarios, ayudar en desastres naturales cuando esto se dé dentro de las áreas de cobertura que tendrán asignadas, al igual que realizar acciones conjuntas con la Policía Nacional Civil o la Policía Militar cuando sea necesario. También apoyaría en temas, por ejemplo, como la vacunación contra el COVID-19 que está en desarrollo. ¡Gracias!